¿A qué edad te confiesan que eres hijo de un cantante mexicano? Que ella siempre me mostraba la imagen de José José y siempre me mostraba sus discos. Ya ella tenía la honestidad conmigo de decirme que él era mi papá. Eres hijo de José José Biológico. Yo te voy a tener que pedir una gran disculpa, pedirte mucho perdón a ti y a tu mamá porque yo estaba en ese momento de mi vida en una profunda crisis del alcoholismo. A ti de lo que te acusan es de que te anuncias o te anunciabas como el hijo de José José. ¿Estamos de acuerdo? El mero título de la denuncia dice usurpación de identidad. No te interesa ni el apellido Sosa ni anunciarte como hijo de José José en el supuesto que hubiera dinero, casas, propiedades. No me interesa a nadie aquello. Yo nací con la herencia. Es el reino de los cinco, perdimos tres. ¿Tenés así? ¿De 12 años? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche no está dispuesto a que la nave del olvido se lleve la música de quien asegura es su padre. Aunque muchos han dicho, lo dudo, él simplemente responde, ¿y qué? ¿Seguro de su verdad? Le ha dicho a quienes lo acusan, cuidado, porque no está dispuesto a permitir que lo sigan atacando. Pero mientras uno lo desconoce en el público, ha visto en él la figura y la voz de un príncipe. Y eso es lo que le ha traído hasta aquí, hasta este lugar. Al igual que lo hizo con José José, el triste le ha dado las alegrías más grandes de su vida. ¿Cómo fue que logró renacer del ayer? O viera contarnos con franqueza su historia. Manuel José, buenas noches. Bienvenido al Minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Muy contento de saludarte. Sorprendido de muy buena manera de este recibimiento y toda esa descripción tan bonita de mi paso por México y ahorita lo que estamos haciendo en la carrera. Te agradezco muchísimo la invitación. Empezamos por el principio, ¿te parece, mi querido Manuel José? Como debe ser. Tu nombre es Brian Fanier Álvarez Rojas, ¿correcto? Así es, correcto. Ok. ¿Eres originario de Colombia? Sí. ¿De qué parte de Colombia? Porque Colombia es un país muy contrastante en cuanto a ciudades, en cuanto a climas, en cuanto a acentos para hablarlo, ¿no? Así es, tienes la razón. Colombia es una gama de muchas cosas. Un país muy colorido, de una gente formidable, maravillosa. Y a mí me tocó nacer en un pueblito que está ya incrustado en las montañas del eje cafetero. Ok. Precisamente en el departamento de Caldas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Eres Brian? Bueno. Porque todavía no ha nacido Manuel José. En estos momentos de tu vida que me estás contando, en este momento eres Brian, ¿no? Todavía. Yo soy el último de tres hermanos. El último de tres hermanos. Así es. ¿Y qué diferencia hay de edades entre tus hermanos y tú? Sí, ellos me llevan cinco años y siete años. Cinco y siete años. Sí. Es decir, que fuiste el consentido de mamá. Sí. Al ser el menor, tuve como esa fortuna ya de tener todo el amor y el mime, como se dice en Colombia, el mimo de la mamá. Siempre he sido el consentido. Ahora, en el mundo musical, ¿a qué edad te descubres tú como cantante? Yo recuerdo ya desde que tengo memoria, como desde los cinco años, que yo cantaba en la escuela. Y donde tuviera yo la oportunidad de salir a cantar, iba y lo hacía, incluso sin que me llamaran. Luego, más o menos a los diez, doce años de edad, empecé yo a tocar la guitarra. Un amigo de la iglesia me comenzó a enseñar a tocar la guitarra. Ya yo mismo me acompañaba y cantaba mucho en la iglesia, cantaba mucho canciones. Católica, iglesia católica. Sí, la iglesia católica. Ahí cantaba yo muchas canciones de la iglesia. ¿A partir de qué edad empieza a vivir de la música? Yo creo que más o menos desde los 15 años. Cuando un profesor del colegio, que era profesor de música, un día me dice, ¿Usted qué va a hacer esta noche? No, no va a hacer nada. Venga, usted como se sabe todas esas canciones, todas esas baladas, ¿por qué no me acompaña a un evento que yo tengo en un restaurante? El cantante está enfermo, no puede ir. Y yo le pago a usted. Yo, bueno, está bien. Y fui a cantar esa noche. Y me gané algo muy mínimo, pero fue el primer sueldito que yo me gané cantando, el primer ingreso. Y yo estaba tan feliz, tan emocionado. Llegué a mi casa, le entregué esto a mi mamá. Le dije, esto es para usted, ma. Para la casa, para los gastos. No era mayor cosa, era una cosa muy insignificante. Pero eso es algo significativo, por supuesto. Pero yo ya estaba feliz porque eso ya representaba que yo mismo, a través de este don de cantar, pues ya me iba a empezar a ganar yo la vida también, el sustento para mi hogar. ¿De quién eres hijo? Yo soy hijo de Isabel Cristina Álvarez. Una gran mujer que con gran valentía me crió y me dio una gran crianza, una gran educación, unos grandes valores. Y ella es todo para mí. Ella siempre ha sido mi motor, siempre ha sido mi base sólida, mi base firme y la inspiración también para cantar y para ser buena persona como ella me ha enseñado. Oye, ¿y tu mamá, tu mami, a qué se dedicó? Ella era comerciante, ella siempre tuvo diferentes negocios de comercio y cuando yo tenía cinco años de edad, ella se conoce con un señor contratista, empresario y al año más o menos, después de que se conocen, empiezan una relación y el señor a mí me acoge como su hijo. Es mi padrastro. ¿Cómo se llama él? José Ariel Laverde. ¿Y a él lo consideras como...? Y el señor me comenzó a dar, nos comenzó a dar ese amor, nos dio un hogar a su lado y me comenzó a dar todo ese amor de papá y yo lo comencé a ver como mi papá, como mi figura paterna, hasta que un día yo le dije a mi mamá, ¿le puedo decir papá a él? ¿Qué te dijo? Y ella me dice, pregúntele a él. Y yo me acerco a él y le digo, ¿yo le puedo decir papá? Estaba yo muy niño, tenía yo unos siete años, siete, ocho años más o menos. Y él me dice, claro, mijo. ¿A qué edad te confiesan que eres hijo de un cantante mexicano? Con esto regreso. Él es Manuel José y está con nosotros. Seguramente es uno de los minutos que cambió su destino. Venimos. José, José estaba casado cuando conoció a tu mamá. ¿Tú sabes cuál fue la historia de ellos? Y yo siempre le preguntaba por mi verdadero padre, por mi papá. Un niño tiene esa curiosidad. Por supuesto. Eres hijo de José José Biológico. ¿A qué edad te confiesa tu mamá, me supongo yo, que tú tenías un papá famoso, cantante mexicano? Yo recuerdo más o menos, teniéndonos ocho o nueve años, que ella siempre me mostraba la imagen de José José y siempre me mostraba sus discos. Sus discos, ya ella tenía la honestidad conmigo decirme que él era mi papá. Yo sabía, por supuesto, que el señor con el que vivíamos no era mi papá. Ok. Y yo siempre le preguntaba por mi verdadero padre, por mi papá. Un niño tiene esa curiosidad, ¿no? Entonces, ella me lo mostraba y me decía quién era él. Entonces, yo también esa misma curiosidad le preguntaba cuándo lo iba a conocer o por qué no lo conocía o dónde estaba. Ella me decía, él no puede porque él está viajando, él está lejos, todavía no lo puedes conocer, ¿cierto? Pero algún día, algún día lo vas a conocer. Y siempre me inspiró por él mucho amor. Yo veía que cuando ella me hablaba de él, me hablaba muy bonito, me hablaba de una manera muy tierna. Siempre me hablaba maravillas de él, que era un hombre maravilloso. Entonces, yo crecí con esa percepción tan bonita frente a él. Y así fue que yo desde pequeño pues fui como forjando esa idea, ese ideal de algún día poderlo conocer. Esperando que la vida como que me diera esa oportunidad, sin saber cómo. Porque yo nunca tenía como planes o métodos para ir y buscarlo y conocerlo. Sabía que era prácticamente imposible. Ok. Entonces, estaba yo esperando que algún día Dios la vida me diera la oportunidad. Hablar siempre de la mamá de uno es complicado. En México, lo más sagrado es la mamá, la jefa. En Colombia, me supongo que también. Claro que sí. José, José estaba casado cuando conoció a tu mamá. ¿Tú sabes cuál fue la historia de ellos? Digo, si te tuviera la tienda es porque tuvo que haber algo entre ellos. Pero, ¿conoces esa historia y nos las puedes compartir? Con todo el respeto. Lo que yo puedo percibir de todo lo que mi madre ha conversado conmigo desde muy pequeño es que ella era una mujer que lo quería, que estaba enamorada de él. Y creo que con ese amor puro y bonito fue que yo fui traído a este mundo. son tantas cosas que ella me ha participado de su propia intimidad, de su propia alma, que yo por respeto a ella siempre guardo eso. Siempre lo guardo en el corazón. Yo no entro en detalles. Yo sería incapaz de preguntarte algo de la intimidad de tu señora madre, ¿no? Porque son los detalles de ella, de su vida y a mí no me corresponde como hijo venir a hablar y decir y contar. Yo guardo eso en mi corazón, todo lo que ella me ha dicho y me quedo con esa tranquilidad, esa alegría de todo lo que ella me ha transmitido. Eres hijo de José José Biológico. Bueno, yo siempre lo he revelado y lo he sostenido. Lo que pasa es que han querido hacer de eso pues una polémica y una discusión y un problema cuando yo nunca he venido a exigir ni a reclamar nada. Y yo estoy en todo mi derecho de ser conocedor de mi origen. Claro. De dónde vengo yo. Yo no puedo porque... ¿Qué sangre está a correr por tus venas? Claro. Entonces, cuando yo he revelado mi propia historia que fue ya hace mucho tiempo y al primero que se lo revelé fue a él, no es con el ánimo... No me adelantes, no me adelantes, Manuel José. Porque ahorita tenemos que llegar a ese primer encuentro entre José José y tú, pero este... ¿Por qué se ha dicho que tú en realidad no eres hijo de José sino que eres un gran imitador de José José? Venimos con esa historia porque entra Manuel José a un concurso imitando a José José y gana el primer lugar y de ahí viene la confusión. si es hijo o es el mejor imitador de José José con esa historia venimos. El reality se llama Yo soy... Yo me llamo. Yo me llamo Perengarito de tal. Sí. Y yo me llamo José José. A veces me hacían me hacían sugerencias como que párate así o tuerza la boca así o haz la mano así no sé qué yo no me sentía cómodo con eso yo no soy un imitador yo no hago eso. ¿Tú entras a Caracol Televisión? Así es. ¿Y qué entras a hacer? Bueno, a ver la historia es un poquito antes de... Por favor, por favor. Del 2012 simplemente de entrar a Caracol como te dije yo estaba estudiando contadoría pública ok yo ya había descartado totalmente pues seguir en la música de manera profesional tampoco había sido mi meta ni mi sueño mi sueño era totalmente diferente que era ser sacerdote ingresar al seminario y... Un poco... Totalmente diferente. Diametralmente opuesto ¿no? Un giro de 180 grados. Sí, esa era mi vocación desde que yo tenía nueve años de edad desde que hice la primera comunión ahí empezó en mí una muy fuerte vocación sacerdotal que la sostuve y la fui llevando y engrandeciendo hasta mis 18 años año en el que mis padres se separan mi mamá se separa de don Ariel nos quedamos solos ella y yo y entonces yo quedo como el hombre de la casa y a mí no se me hizo para nada correcto irme al seminario porque tenía que renunciar a todo hacer un voto de pobreza en la comunidad salesiana y dejar a mi mamá sola totalmente sola entonces tomé la fuerte decisión en ese momento de renunciar a esa vocación sacerdotal hablé con el director vocacional le expliqué la situación él me entendió y me dijo que estaba muy bien que Dios me iría mostrando luego entonces mi camino entonces un día me llaman de caracol para decirme que va a haber un reality el reality ya había tenido su primera temporada muy exitosa yo ya la había visto y yo dije no pues no es no es para mí no es lo mío ¿cómo se llama reality? yo me llamo yo me llamo el reality consiste en escoger tu artista favorito y representarlo también en todo que seas el doble exacto ok y el que sea el doble exacto y el que el público elija pues ese es el que gana el reality fue mi convicción y mi argumento ante ello decía yo no soy un imitador yo no puedo ir a un reality de imitadores porque yo no sé imitar yo no puedo hacer eso entonces me decían no es que allá le van a dar a usted los tips lo que tiene que hacer cómo lo van a vestir le van a a mí se me hacía demasiado raro eso entonces hasta que tanto me insistieron que me dijeron mira tú eres un cantante y lo que vas a demostrar ahí es que cantas ¿cierto? cuando termines el reality la gente va a saber que tú cantas y vas a seguir tu carrera como cantante lo tuve que pensar mucho hasta que bueno me decidí terminé el semestre el séptimo semestre me presenté al casting en Pereira a nivel nacional fueron más de 7 mil personas que se presentaron al casting de todos los tipos de artistas los que tú te quieras imaginar yo me quiero suponer que a Vicente Fernández y a Juan Michael Jackson Shakira y José José y yo iba ahí muy seriecito muy calladito yo no esperaba nada yo decía me presento y me van a decir que no y me voy para la casa pero no resulta que pasé el primer filtro luego pasé el segundo filtro y luego ya que vámonos para Bogotá entonces y eso fue en el año 2012 empezó en febrero de 2012 estamos hablando de hace 8 años exacto empezó en febrero de 2012 te digo que yo no tenía ninguna expectativa de quedarme en el programa más de una semana o de dos semanas el reality se llama yo soy yo me llamo yo me llamo perenganito de tal y yo me llamo José José entonces me fueron como llevando por ese camino del perfeccionamiento de de la interpretación de José José pero a veces me hacían me hacían sugerencias como que párate así o tuerza la boca así o haz la mano así no sé qué yo no me sentía cómodo con eso yo no soy un imitador yo no hago eso yo canto como canto yo y me muevo como me muevo yo yo no me voy a poner a hacer nada más bueno cuando ya pasé esa etapa de que me dijeran cómo tenía que hacer entonces yo me concentré y dije yo tengo es que interpretar transmitir del corazón porque si lo que hace un cantante es llegarle al corazón a la gente yo lo tengo que hacer entonces esas canciones que son tan dolorosas que tienen unas letras tan fuertes tan profundas pues me dediqué simplemente a interpretarlas a interiorizarlas y a transmitirlas yo creo que eso fue lo que me ayudó a llegar hasta donde llegué ¿y qué pasa de que ganas ese concurso a que llega José José a Colombia en su gira de la Dios cómo te armas de valor cómo llegas cómo le explicas cómo sacas la cita cómo le dices qué le platicas cuál es la reacción de José José hay mucho que platicar Manuel José regresamos y luego del concierto te vas a ir al hotel y ya luego en el hotel ustedes dos se van a la habitación y hablan a solas cuando salgo yo me coge el empresario y me dice pero ¿qué acabas de hacer? tú estás loco esto no es lo que habíamos programado tú habías quedado venir aquí el día del concierto no ahorita en este programa ¿cómo se te ocurre? ahora ya has dañado todo lo que teníamos programado pero enojadísimo la presencia de Manuel José oye a ver me tergiversé con las fechas porque en el 2012 ganas este concurso pero dos años antes ya habías conocido a José José es correcto ¿cómo lo conoces? bueno fue en el 2010 cuando anunciaron precisamente en la televisión que llegaba José José después de muchos años de no estar en Colombia a hacer una gira ok entonces yo dije esta es mi oportunidad aquí lo tengo que encontrar aquí lo tengo que conocer y es cuando yo me pongo entonces en la búsqueda de alguien que me diera el teléfono el contacto del empresario de la empresa que lo llevaba alguien que me pudiera contactar con él y me conseguí el teléfono con un amigo periodista de la jefe de prensa la jefe de prensa me da el número de su manager o del empresario que lo estaba llevando y yo lo llamo y le comento quién soy le comento mi historia y por qué necesito conocer a José José entonces él me dice déjame hablo con el artista ¿qué le dijiste? ¿quién le dijiste qué era? no le conté quién era yo le dije yo soy hijo de él y durante todos estos años simplemente he esperado para conocerlo para que sepa que yo existo necesito hablar con él para que él sepa y conozca mi existencia y tener una cercanía con él entonces me dijo no sé se quedó callado y me dijo déjame yo hablo con el artista le comento y yo te vuelvo a llamar al rato me volvió a llamar y me dijo sí le comenté al artista y está de acuerdo que se conozcan que se encuentren ¿tú dónde estás? le dije pues en Pereira ¿qué ciudad te queda mejor? Cali Medellín yo le dije bueno a mí me queda mejor Medellín porque tenía conocidos allá donde podía ir a quedarme entonces me dijo entonces te espero en Medellín tal día el día del concierto tú vas a ir al concierto vas a estar ahí en el show ¿te llegaste a Medellín tú? sí ¿solo? sí me dice vas a ir al concierto y luego del concierto te vas a ir al hotel y ya luego en el hotel ustedes dos se van a la habitación y hablan a solas ¿sí? ustedes dos sin nada ¿viste el concierto de José José? sí ya no estaba cantando pero entonces pasó algo unos días antes de ese día del concierto en Medellín había un periodista con el que yo había hecho ya varios programas de televisión cantando y me llama un día este señor y me dice oye lo que pasa es que tengo una entrevista exclusiva con José José en mi programa una semana antes de su concierto y la idea mía es que vengas tú y le cantes una canción a él ahí en el programa como un homenaje ¿cierto? una serenata wow ¿qué programa es? se llamaba el Ventanal de los Recuerdos ok entonces yo le digo y usted ya cuadró todo esto con los empresarios con el que lleva todo esto me dijo sí, sí, sí ya tengo todas las autorizaciones no te preocupes ya todos saben y por eso me dieron la entrevista y yo ok entonces 20 tal día para el programa va a ser una sorpresa no le vamos a decir nada tú vas a estar aquí guardadito ¿cierto? detrás del escenario en un cuartito y al final del programa cuando yo ya despida la entrevista entonces le digo que va a haber un cantante que le va a cantar una de sus canciones que lo quiere que lo admira y sales tú y le cantas y ya eso es todo ok le dije yo hay que tener mucho cuidado que no se puede mencionar nada ni se puede decir nada entonces así fue yo me fui entonces ese día una semana antes del concierto ya te imaginas los nervios que tenía yo yo estaba guardado ahí en un cuartico escuchando detrás de una puerta toda la entrevista todo lo que hablaban allá en el set y ya cuando al final dice bueno maestro hay un joven colombiano que canta su música que lo hace muy bien y que quiere cantar qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final qué triste bravo oye qué te dijo José qué pasó entonces termino la canción yo era un mar de nervios yo era helado temblando y termino y él se levanta como un resorte de su silla y se va y me abraza me da un gran abrazo fuerte esto no es lo que habíamos programado tú habías quedado venir aquí el día del concierto no ahorita en este programa cómo se te ocurre ahora ya has dañado todo lo que teníamos programado pero enojadísimo y yo le dije qué pena pero yo no sabía nada a mí me dijeron que esto estaba totalmente organizado con ustedes que ustedes habían dado la autorización que yo viniera y cantara una canción y ya no más no 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 esto me va a meter a mí en un problema con el artista pero le expliqué yo le dije yo no tengo la culpa a mí me dijeron esto bueno yo miro a ver qué pasa y ya me despedí al rato me llamó y me dijo no no te preocupes fue una confusión ahí pero ya lo entendimos y vente entonces dentro de ocho días para el concierto pues bueno ya todo se arregló llegué a los ocho días entré al concierto y José ya no no estaba cantando José no por supuesto ya ya su voz estaba los últimos 25 años de la vida de José ya no cantaba desafortunadamente aparte pues había tenido una semana unas semanas muy difíciles de promoción de medios ya había dado el concierto en Cali en Bogotá ya Medellín era el último concierto pues ya venía lastimado muy muy mal entonces pero la gente la gente no le importaba eso a la gente no le importaba la gente cantaba con él a José lo amábamos entonces creo que era una cosa general en toda Latinoamérica entonces hubo un momento del show cuando él me manda un saludo Manuelito sé que estás aquí muchas gracias por haber venido al concierto y todo y yo me quedo como helado ¿cierto? y la gente que me conocía ahí me dijo vaya 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 donde él que lo está llamando y yo comienzo a bajar por ese pasillito hasta abajo hasta el teatro cuando me voy hasta el escenario y cuando me estoy acercando sale una señora adelante que se va a meter a darle la mano y se acercan los de seguridad y nos retiran entonces él al rato cuando vio que nos retiraron no había visto que era yo le dijeron que había estado yo ahí entonces dice que lo disculpara Manuelito disculpa sé que venía a saludarme no sé qué no te preocupes tranquilo ya luego terminó el concierto y nos fuimos yo me fui al hotel en el lobby a esperarlo se demoró bastante rato se demoró unas horas en llegar cuando lo veo entrar por el pasillo del lobby del hotel entra el ascensor y entonces se me acercan los de la producción del empresario y me dicen ya él está arriba en la habitación se va a cambiar se va a relajar y ya cuando esté listo entonces te avisamos para que subas ya luego al rato vinieron por mí me subieron me abren la puerta ahí nos quedamos me abren la puerta regreso con toda la crónica de cómo se conocen de qué hablan qué se dicen qué no se dicen si se reclaman no se reclaman en la prueba de ADN los problemas con José Joel qué pasa con Sarita nos falta un demonial él es Manuel José Reyes yo te voy a tener que pedir una gran disculpa pedirte mucho perdón a ti y a tu mamá porque yo estaba en ese momento de mi vida en una profunda crisis del alcoholismo no recuerdo mis viajes no recuerdo mis conciertos no recuerdo nada nada de mi vida de esos años y no recuerdo nada de esto te abre la puerta la presencia de Manuel José el minuto que cambió mi destino seguramente ese fue uno de los minutos que cambia tu destino esa primera charla con José José si yo llego con el empresario con otro empresario que estaba trabajando en la gira ecuatoriano y nos abre la puerta Laura Núñez Laurita sí la asistente de los últimos 20 años de José si su asistente entonces ingresamos a la habitación él me recibe con una gran cordialidad una gran amabilidad nos sentamos un rato entonces ya el empresario le dice bueno ya están aquí ya ustedes van a hablar a solas lo que tengan que hablar nosotros nos vamos se despidieron se fueron y ahí se quedó Laura Núñez ahí sentada al frente y él y yo nos sentamos en un sofá grande a este lado y ella allá los tres José José Laura Núñez y tú entonces él me mira me saluda me da la bienvenida y me dice bueno ahora sí he escuchado mucho de ti cuéntame tu historia y ah primero me dice bueno ella no te preocupes haz de cuenta que no hay nadie ella es de plena confianza yo que no pasa nada pero le comienzo a contar mi historia lo que nos contaste ahorita y todo lo que lo que me había contado mi mamá cuando se conocieron dónde se conocieron cómo fue las circunstancias todo lo que pasó esa noche todo como fue al detalle le llevé algunas fotografías le llevé algunas cosas para que él tratara de recordar y me escuchaba y me escuchaba con mucha atención en ningún momento me interrumpía ni me preguntaba nada sino que me escuchaba todo lo que yo le iba contando cronológicamente y de un momento a otro me dice yo te voy a tener que pedir una gran disculpa pedirte mucho perdón a ti y a tu mamá porque yo estaba porque yo estaba en ese momento de mi vida en una profunda crisis del alcoholismo y yo no recuerdo nada absolutamente nada de mi vida de tres o cuatro años tengo un blackout mental una laguna mental que no recuerdo dónde fui si fui a Colombia si fui a Venezuela si fui a Estados Unidos no recuerdo nada no recuerdo mis viajes no recuerdo mis conciertos no recuerdo nada nada de mi vida de esos años y no recuerdo nada de esto y se sentía apenado se veía apenado y acongojado por eso yo le dije no se preocupe tranquilo que yo algo así me esperaba porque ya sabía yo de sus condiciones en aquella época entonces ya me dice bueno y qué me vas a pedir qué me vas a exigir yo no tengo dinero yo no tengo nada yo le dije no tranquilo que por ahí no es por ahí no es la situación no se preocupe que yo aquí no vengo a usted a exigirle un apellido porque tengo los dos apellidos de mi mamá que me crió solita y estoy muy orgulloso de ellos y no me los voy a quitar no te los vas a quitar nunca vas a ser Sosa no 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 para nada siempre voy a ser Álvaro Rojas ok y le dije ni dinero porque gracias a Dios he tenido todo humildemente le conté de mi crianza del papá que tenía le dije he tenido humildemente todo ahora yo trabajo también me gano mi dinero así que no no me hace falta nada no se preocupe tampoco quiero una herencia un testamento ni que me reconozca ni nada de esas cosas te lo dijiste desde el día uno sí así claramente directamente desde ese momento y él se emocionó en ese momento me dijo qué gran trabajo ha hecho tu mamá en ti la gran persona que eres esos valores que tienes ya habíamos hablado de mi vocación sacerdotal ya le había contado todo el proceso otro detalle que es importante a mí me habían dicho vas a hablar con él media hora 40 minutos máximo porque él viene muy cansado del concierto y mañana tiene que estar a primera hora en el aeropuerto porque ya se devuelve a México y yo bueno sí trataré de ser lo más breve posible terminamos hablando más de tres horas Gustavo aquella madrugada se nos fue el tiempo hablando y él contándome también de su familia y recuerdo mucho que hubo un momento en que él me toma la cara con sus dos manos de una manera tan tierna y me dice este me pareces tanto a mi papá es increíble me parece que estoy viendo a don José Sosa Esquivel es impresionante tu parecí y me tocaba las manos me miraba las manos me palpaba y estaba tan tan contento tan feliz de igual que estaba yo y al final bueno ya terminamos en que no íbamos a hablar nada de eso con nadie yo le dije por supuesto si yo nunca he hablado de esto con nadie nunca he ido a revelarlo a nadie mucho menos ahora que lo único que me interesaba era que nos conociéramos que tuviéramos una relación y en lo que yo le pueda servir aquí estoy con mi juventud con mi talento me dijo no es que cantas muy bien cantas espectacular te va a ir muy bien si quieres hacer una carrera y no sé qué yo le dije bueno aquí estoy en lo que le pueda servir después de tres horas se despiden José José y tú me deja sus datos yo le dejo los míos me dice entonces que manejemos esto así no lo vamos a decir a nadie que entre él y yo que él ya va a empezar a seguir en comunicación conmigo que ahí están sus datos su teléfono y todo para que también lo llame cuando quiera y así continuamos me dijo y si en algún momento esto de pronto se empieza a filtrar en los medios yo salgo salimos y lo hablamos lo revelamos pero no es el momento a ver manejemoslo así yo tranquilo no pasa nada no tengo ningún problema ya nos despedimos yo me fui feliz de aquella reunión de aquel momento de aquel instante que todavía guardo en mi corazón que guardo tantas cosas emocionantes de esa noche me supongo y ya y ahí ¿cuánto tiempo tardas en volverlo a ver o qué sucede después? un año un año porque en el mes de octubre es cuando él me me comienza a decir si tenía yo pasaporte y si tenía visa mexicana en ese momento a los colombianos nos pedían visa para México ok yo estaba haciendo en ese momento un proyecto musical con el maestro Fruco ok grabando unas canciones de José José en salsa y el maestro Fruco de todas de toda la vida de toda la carrera siempre ha venido mucho a trabajar a México y tenía una gira en México en ese mes de octubre y él me dice te vas a ir conmigo a México para que empieces a cantar las canciones que hicimos allá en la gira yo feliz porque ya iba a comenzar a viajar con él y da la casualidad que esos mismos días me llama don José y me comienza a decir que él ya va a revelar el asunto antes de que esto lo empiecen a manosear los medios él iba a revelar que tú eras su hijo sí que nos habíamos conocido que ya sabía de mi existencia y y que él lo iba a revelar entonces me dice hay una revista que me va a dar un dinero por la exclusiva y por la prueba de ADN yo te voy a dar una parte de ese dinero a ti yo le dije no señor no se preocupe yo a usted le dije desde que nos conocimos que a mí no me interesa nada de dinero déjelo para usted usted lo necesita le agradezco ok listo pasa nada entonces el empresario del maestro fruco me saca la visa la visa me compra el tiquete yo vengo con el maestro fruco a México al otro día me recogen me llevan a otro hotel de parte de esa revista duermo esa noche ahí luego me llevan a una casa yo no sabía a donde me llevaban yo no conocía México era la primera vez que yo venía a este gran país a esta inmensa ciudad que es un monstruo es un monstruo México entonces imagínate un niño de 20 años de 20 años casi 21 años en ese momento super apantallado con México la primera vez que salía de mi país y y me llevan a esa casa cuando me llevan pues comienza las cámaras por todas partes parecía la filmación de una novela yo veía eso y decía pero todo esto que es entonces está él en la puerta esperándome me abre la puerta lo saludo lo abrazo y luego me dicen vamos otra vez a volver a grabar la entrada a volver a grabar el saludo me toca devolverme volver tres veces estaba yo sorprendido aterrado de todo aquello no sabía que era y ahí otra vez me dice sí entonces manda a pagar todas las cámaras y nos vamos a un jardincito que había allí en esa casa Laura Núñez me ha relatado eso que salió en un jardín y le digo yo que 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 es todo esto o sea yo no esperaba todas estas cámaras todo este montaje toda esta cosa tan increíble tan impresionante yo pensé que usted y yo nos íbamos a ir a un sitio a un laboratorio a una clínica no sé nos íbamos a hacer una la prueba de ADN y ya luego usted la iba a mostrar o la iba a exhibir y no toda esta toda esta cosa me parece como tan innecesario todo esto un show entonces me dice no sí Manuelito tiene la razón pero es que así son los manejos de estas revistas de estas situaciones ellos quieren registrar todo y evidenciar todo pero yo no me siento cómodo en esto así entonces empezamos a hablar hablamos un rato y te le hiciste la prueba sí entonces él me dice bueno vamos a hacer una cosa yo sé que esto es demasiado incómodo todas estas cámaras y no debería ser así voy a decirles que dejen una cámara que guarden todo esto que tienen aquí y dejen una cámara y la terminamos así vale te parece yo le dije está bien ok entonces él sale llama la producción de ahí les dice que guarden todo que no estamos cómodos con todas estas cámaras y todo ese montaje y que dejen una sola cámara ok y así fue entonces ya se quedó una sola cámara guardaron todo se quedó la periodista la realizadora nos hacen la toma aunque una semana ocho días ok yo esa semana ya como a los tres o cuatro días me fui a Colombia me regresé a Colombia y pasó la semana y no sucedía nada y seis semanas a la sexta semana en esa sexta semana veo yo en un programa que había salido negativa la prueba de que no eras hijo de José José yo como así y esto que y a mi nadie me ha llamado a mi nadie me ha dicho nada como viene a salir todo esto en las noticias sorprendidísimo entonces yo lo llamo a quienes a José a José yo lo llamo le marco le digo pues que me estoy enterando de lo que acaba de salir sí Manuelito pero no no te preocupes tranquilo que no va a pasar nada eso es un un mero procedimiento no cambia nada entre tú y yo no ha pasado nada no te preocupes todo sigue igual y yo le digo sí pero ¿qué? yo no sé nada ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que hicieron? no, no, no pues que ya salió ese resultado yo le dije pero ya habíamos hablado yo ya le había contado todo lo que todo lo que sé el testimonio de mi mamá y yo estoy totalmente seguro de lo que le dije y de la verdad y yo sé que usted también lo sabe sí pero no esto no sé por qué lo sacaron así pero no te preocupes todo esto lo vamos a arreglar todo el tiempo me manejó que me estuviera tranquilo que todo se iba a solucionar y que no había pasado nada que la situación entre él y yo seguía igual que siempre nos seguíamos hablando siempre nos seguíamos llamando y que él iba a estar ahí para mí apoyándome todo el tiempo que estuviera tranquilo ¿lo volviste a ver después de esa vez? sí entonces sí efectivamente pues yo dejé todo en las manos de Dios y yo dije bueno ya Dios sabrá cómo hace las cosas por qué todo sucede por qué sucedió esto se generaron muchas muchas cosas en mi cabeza pensaba muchas cosas pero bueno él me dio esa tranquilidad me dio ese cariño ok me dio un un gran amor un gran respaldo ok y ahí fue ya que yo seguí estudiando porque ese era el año 2011 yo terminé mis mis semestres y y en el 2012 es donde se da ya lo del programa ok al final del programa ajá es que él ah bueno perdón antes de yo entrar al programa antes de tomar la decisión yo lo llamo a él y le cuento el proyecto que me están proponiendo de ingresar a este programa ok y él me dice para que le sigas cantando al amor a la unión de las parejas para que la gente sea feliz por favor no lo olvides nunca y esa es la misión que él me encomendó en ese momento y la misión que yo he tratado de seguir cumpliendo a cabalidad oye pero aquí hay algo a ti de lo que te acusan es de que te anuncias o te anunciabas como el hijo de José José ¿estamos de acuerdo? es falso aquí en México José Joel es lo que ha dicho no pues es que que cante pero que no se anuncie como hijo de José José ¿nunca te anunciaste? ¿por qué lo dices y eso nunca ha sucedido? es que ahí nosotros vemos las intenciones malsanas que están detrás de todo ese show mediático yo nunca me he anunciado como hijo de José José nunca he tenido la necesidad porque gracias a mi talento no he necesitado anunciarme como hijo de José José me anuncio como Manuel José como un cantante normal como cualquiera que hace su carrera entonces que me muestren las evidencias de donde está que yo me he anunciado como el hijo de José José ¿conoces a José Joel? no ¿nunca lo has visto? no ¿a Marisol? no ¿a Anel? no ¿no te interesa? no tampoco ¿por qué te demandó? bueno es una cosa risoria para mí es una cosa absurda de el mero título de la denuncia dice usurpación de identidad y yo digo pero esta tontería ¿qué es? es una tontería yo no me hago pasar por nadie soy Manuel José y he luchado fuertemente incansablemente por crear un nombre propio y una identidad propia desde el año 2012 cuando terminé el programa yo salí del programa y lo primero que hice fue continuar con mi nombre como Manuel José ni siquiera poner el yo me llamo para que no me siguieran encasillando en el programa y ni siquiera José José el nombre de José José porque tampoco era mi interés que me siguieran encasillando como un imitador entonces siempre he sido Manuel José ¿y por qué me están denunciando? bueno tendrán otros intereses y lo han logrado yo creo que han logrado hacer llamar la atención por lo menos hacer ese show mediático ellos dicen o sea José Joel este Anel Marisol y demás bueno ya se hizo una prueba de ADN que salió negativa pero estando aquí en mi foro al ladito aquí 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 ahí donde estás tú aquí decía Pepe aquí está mi brazo si quiere hacerse un examen de ADN y tú no has aceptado ¿es correcto? bueno primero que todo yo siempre he dicho desde que salió ese resultado que no estaba de acuerdo con el resultado de la prueba ni con el manejo ok porque para mí fue algo totalmente informal que no tenía ninguna validez ni ningún soporte legal ni judicial por donde tú le mires yo nunca fui notificado ok de nada informado de nada yo no estuve involucrado nunca en cómo fue todo ese proceso ok entonces para mí eso no tiene validez ninguna validez para mí a nivel personal ok ellos lo han querido mostrar como si esa fuera la prueba irrefutable yo digo que un papel puede con todo hay cosas más evidentes que demuestran lo contrario hay cosas de más peso que demuestran lo contrario pero que les quede muy claro que yo nunca he venido a valerme de eso ni a valerme de lo que yo sé para tratar de sacar algún provecho o de exigir algo o de que me vinculen con la familia o de que me vinculen con el apellido o con la herencia o con el testamento o con lo que se imaginen para nada nunca ha sido mi interés vuelvo a preguntar para que quede bien clarito frente a las cámaras frente a las cámaras no te interesa ni el apellido Sosa ni anunciarte como hijo de José José ni en el supuesto que hubiera dinero casas propiedades regalías de José José tampoco te interesa no me interesa nada de aquello yo nací con la herencia ok por eso no necesito buscar herencias ok entonces eso que dicen que aquí está mi brazo pues aquí está mi garganta eso es lo único que me basta de resto no quiero tener nada que ver ahí no tengo ningún interés ningún vínculo acaba de salir en esta misma revista estas semanas bueno cuando pasa este programa hace unas semanas que Sarita y tú tiene la intención de hacerse un examen genético de ADN decirme es hijo de José José y el que no es hijo de José José es José Joel ¿es cierto eso? no sé yo creo que están perdiendo el tiempo sin escribirle libretos a las televisoras o a las novelas porque buenos libretistas si son o sea no es cierto no es cierto o sea ¿qué van a saber más de mi propia vida de mi propia historia que yo y de mi propia relación con Sarita ese tema ni siquiera nunca lo hemos tocado no nos ha interesado hablar de eso Sarita es una niña tan noble tan especial tan tierna tan tiene tan buen humor tan espiritual y cuando yo hablo con ella ella lo único que respira que habla es amor esa amabilidad es ternura ¿conocer en persona? no todavía nos conocemos en persona conocí a su mamá a doña Sara Salazar que también me trató con una gran amabilidad ella misma fue acompañar a don José a Colombia y ella misma él lo dijo mi esposa Sarita hace parte de la admiración que yo siento por ti entonces ese vínculo tan bonito yo no voy a permitir que me lo distorsionen y me lo dañen como me dañaron en su momento la relación con José José porque ellos en su entorno fueron los que nos distanciaron en el año 2015 nos impidieron que siguiéramos hablando a raíz de mentiras y de chismes como esto que están haciendo ahorita oye cuando se muere José José el año pasado 2019 y van los hijos de México a buscar al papá se da una situación pues que Sarita no les decía dónde estaba el cuerpo del papá y total que aquí en México ya no queremos a Sarita mucha gente nos pronunciaron que quema la onda de Sarita aquí aquí y allá y de repente llegas tú que fuiste una persona muy cercana a José José y dices es una chica de primera es una muchacha muy espiritual y demás ¿por qué no Sarita a lo mejor es tu hermana o a lo mejor nomás es una persona cercana a ti ¿por qué no has dicho su verdad? La verdad brilla por sí sola en su momento se darán cuenta de cómo sucedieron las cosas realmente qué fue todo lo que pasó por ahí incluso yo estaba refrescando una entrevista de este señor don Sergio Mayer cuando contó todo lo que pasó con esta situación en Miami y cómo llamó mentiroso al otro señor José por todo lo que estaban diciendo y por todo lo que manejaron y diciendo esto no fue así ellos sí sabían dónde estaba el cuerpo ellos se les avisó dónde lo tenían qué se iba a hacer qué es lo que iba a proceder y todo entonces se le dijo paren este circo o ya no los ayudamos más entonces todo está muy claro muy documentado y en su momento todo se sabrá oye a ver yo pregunto y digo tampoco que es el abogado del diablo no hay manera en el supuesto que los cuatro sean hijos de José José que se lleven bien sin pelearse pregunto de manera respetuosa mira yo nunca me he llevado mal con nadie yo no peleo con nadie y lo he dicho muchas veces y te lo reitero a ti Gustavo aquí en tu programa para toda la audiencia no vean en mí un enemigo no vean en mí un contrincante no vean en mí un contrario todo lo que sea para honrar la memoria de don José para honrar su legado su nombre cuentan conmigo para pelear para acusar para discutir y para todo eso no van a encontrar nunca una parte para pelearse necesitan dos o más y conmigo no cuentan para eso Manuel José los medios en ocasiones hablamos con una enorme ligereza incluyéndome y se yo no lo he dicho pero lo he escuchado de muchos compañeros de muchos colegas que como es posible que Manuel José que José José su papá no lo reconoce yo no lo quería reconocer ahora él no reconozca a su hijo ¿es tu hijo ese chavo? Mira eso es otro tema que han tergiversado totalmente porque yo ya te acabé de contar la historia cómo fue entonces la historia de don José que ya la conoces perfectamente conmigo no tiene nada que ver con este asunto con este caso porque yo tengo unas reservas de tipo personal con lo que pasó con esta señora y ella más aún lo confirma con lo que ha hecho entonces yo prefiero que para que haya claridad en todo sea la ley la que actúe y todo sea bajo un amparo legal y judicial que no haya ninguna ¿te lo harás? por supuesto y yo lo he dicho siempre yo no me escondo yo no evado yo no huyo yo he estado siempre aquí haciendo una carrera pública una carrera artística donde me han visto en sin fin de escenarios en sin fin de ruedas de prensa y si algún día me llegan a mí y me dicen aquí hay una citación aquí hay una solicitud para que usted vaya y se presente y haga esto y lo otro yo voy y hago lo que corresponda y mi equipo legal también está preparado para responder no pasa nada ¿puedo finalizar esto con una de las canciones más emblemáticas de José? José lo que un día fue no será Manuel José gracias por estar en esa casa del maestro Napoleón un gran amigo también a quien admiro mucho le enviamos un gran abrazo a compartir con él próximamente prontamente hasta siempre gracias Gustavo Dios te pague Dios te bendiga él es Manuel José yo soy Gustavo Adolfo Infante en especial gracias a usted por su compañía por su sintonía por su complicidad y si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas gracias bravo en tu mano yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba lo que un día fue no será bravo muchas gracias 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 gracias